Budapest, el miércoles por la tarde. La fanzone a orillas del Danubio estalló de alegría con el empate ante Portugal que garantiza la calificación de la selección húngara como primera de grupo y el pase a octavos. Nos hemos calificado primeros de grupo, es una cosa increíble en un campeonato como el Euro. Primeros, hemos ganado a todos, vamos a ser los campeones. De toda esta locura futbolística lo más interesante es que nunca había visto Budapest, tan alegre y entusiasta. Es fantástico, increíble, ni uno ni dos, sino tres y además a Portugal que no es un equipo cualquiera. La crónica de nuestra corresponsal Beatrix Asbot, desde Budapest. La selección nacional húngara ha luchado mucho durante la fase de grupos, crucial para la calificación, por eso este equipo puede unir al país, por eso millones de húngaros han visto los partidos, por eso miles de personas han viajado hasta Francia para animar a la selección.